Vamos a hablar, hermanos, de un personaje de la Biblia, controversial. ¿Sabe usted que los hombres de Dios son controversiales? La palabra de Dios es controversial, ¿verdad? Porque es una palabra espiritual. Es una palabra que, si usted tiene la revelación de Dios, la va a entender. Si no la tiene, también la va a entender. Pero depende de su entendimiento también. Pero la palabra de Dios es espiritual y se tiene que entender espiritualmente. ¿Amén? Aunque aplica a nuestra vida física. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a hablar de este hombre, Sabino. ¿Verdad? Es un personaje que está en la Biblia y por alguna razón Dios quiso que estuviera en la Biblia. ¿Verdad? Y un personaje que comenzó bien y terminó bien y mal. ¿Verdad? Un ejemplo para nosotros. Como creyentes podemos comenzar bien. Y terminar bien y mal. Pero, en el camino del Señor estamos llamados, hermanos, a comenzar bien y a terminar bien. ¿Amén? Nuestra carrera. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a leer. Bendito al Señor. Capítulo 9, verso 1. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor si honramos al Padre, honramos al Hijo y honramos a su Santo Espíritu. Me oye bien, ¿verdad, hermano? Está bien el volumen, ¿verdad? Sí. Dice la palabra del Señor que había un varón de Benjamín. Hombre valeroso, el cual se llamaba. Hijo de Abiel, hijo de Zerón, hijo de Becorán, hijo de Afa, o Afía, hijo de un Benjamín. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera de los padres. ¿Amén? Padre, gracias por esta palabra, Señor. Yo pongo en tus manos, Señor, para que la palabra sea revelada a nuestro corazón. Señor, que podamos aprender la lección que tú nos quieres dar en este día a través de tu palabra. De tu palabra es la verdad, Señor. Te bendecimos, te adoramos, Señor, y te exaltamos. Y te damos honor y gloria y alabanza a ti, Señor, porque tú eres bueno. Y porque para siempre es tu misericordia, Padre, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Siempre está bien. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Y el esposo me dijo, ¿y cómo la va a bautizar, pastor, si está yo viendo? No importa, igual se va a mojar. Y la mojamos, hermano, pero la mujer salió llena de gozo. Y esa es la idea, hermanos, del cristiano, de ser cristiano. El cristiano, el cristiano está llamado a tener una vida de contentamiento. El cristiano ha encontrado en por qué razón está aquí en esta tierra. El cristiano está llamado a llenar su vida de Dios y a estar alegre. En medio de la batalla, 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 en la prueba, el cristiano siempre debe saber y estar convencido que él nació para ser un vencedor. Nació para ser un hombre o una mujer que llene las expectativas de Dios. Porque es Dios quien se encarga de llenar nuestros anhelos, de hacer que las cosas buenas vengan sobre nosotros. Y de hacer también que aquellas cosas que son contrarias, podamos superarlas con el poder de Dios en nosotros. En otras palabras, el cristiano está llamado a ser un vencedor. Nosotros nacimos para vencer, hermanos. Dios nos trajo a esta tierra para ser vencedores. Para ser hombres y mujeres de valor que cumplan los propósitos que Dios tiene en nuestras vidas. Es cierto que en la vida nosotros tenemos situaciones, sufrimiento, tenemos batallas y pruebas. Pero en medio de todo, hermano, Dios dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y esa palabra, hermano, se cumple en cada uno de nosotros. Vamos a hablar de Saúl, un hombre con un llamamiento supremo. Pero que sin embargo, en medio de ese llamamiento hizo algunas cosas que hicieron que el propósito de su llamamiento se perdiera. Amén. Porque lo de Dios, hermano, es un asunto serio. Lo de Dios no juega uno con eso. El camino de Dios es un camino de santidad y un camino de poder, un camino de victoria. Y un camino, hermano, que hay que caminarlo por la fe en Cristo el Señor. Como leímos ahí, dice que había un varón, Benjamín. ¿Verdad? Dios es específico en los llamados. Por eso, las descripciones que nos da la Biblia son exactas, detalladas. Dios cuando te llama, sabe por qué te llama. Y Dios cuando te llama, sabe cuál es tu nombre. Y Dios cuando te llama, sabe cuál es tu llamamiento y con qué propósito te trae el llamamiento. En este caso, el llamamiento de Saúl es un llamamiento específico. Me ha llamado a ser un rey. A ocupar una posición importante entre aquel pueblo de Dios. Y Dios, pues, adoró a aquel hombre y le dio atributos físicos que lo hacían diferente a los demás. Pero también vamos a entender, hermano, que el físico no es tan importante como el corazón. Dice que este varón era hermoso. Lo que las chicas dirían es guapo, que es ese hombre. ¿Verdad? Qué simpático. Porque la Biblia lo describe como un hombre alto, hermoso, que sobrepasaba a los demás en estatura. Seguramente era un hombre atlético, con una complexión, ¿verdad? De un hombre grande y fuerte y saludable. Ahora, la Biblia escribe que este hombre era hijo de un hombre valiente. Déjenme decirle algo. Cuando la Biblia habla de la valentía, no solamente está hablando de hombres que se pelean con otros y que le logran ganar, ¿verdad? A los trompones o a la espada. ¿Verdad? Ahora, la Biblia llama valientes a aquellos que buscan a Dios. Amén. Cuando usted lea la Escritura y se habla de un hombre valiente, está hablando de un hombre que busca de Dios. Porque para eso hay que tener valentía, hermano. Buscar a Dios hay que ser valiente. Porque dicen, no es hombre, es hombre porque tiene un montón de mujeres. El verdadero hombre valiente es aquel que le dice no al pecado. Ese es un hombre valiente. Y dice que este hombre era más hermoso que los demás. Ahora, en nuestra vida Dios permite algunos acontecimientos. Permítanos.